Vamos a cerrar esta emisión de Telezor Noticias con música. La Habana continúa respirando jazz. Tras haber concluido uno de los más importantes encuentros con lo mejor de este género, el Festival Internacional Jazz Plaza 2011. Veamos. Convertida en uno de los epicentros del jazz en el mundo, La Habana sumó a sus sonidos y melodías habituales la genuina interpretación de noveles y consagrados músicos en el Festival Jazz Plaza 2011. Platos Puertas de la 27ª edición trascendió el reencuentro del público cubano con el pianista Gonzalo Rubalcada, una de las grandes figuras de este evento en sus primeras citas. Un privilegio, digo un privilegio porque es una forma de reinserción, es una forma de volver a empatar memorias. Y a conocer un poco qué es lo que está pasando en la realidad contemporánea cubana, especialmente musical. Arturo Farril, otro de los grandes, subió a escena también con un repertorio dedicado especialmente a sus hijos y a los músicos cubanos. Un tributo a Chico Farril y su padre completó su participación en el festival. La música jazz, la música afrofagana, ya es clásica. No se tiene que altar a un nivel más importante. Para mí, la música de Cuba, la música afrofaglórica, la música de jazz, ya está en el alto nivel más posible. Talentos del llamado joven movimiento jazzístico cubano regalaron igualmente su música en un intercambio con los consagrados. Nosotros muy contentos porque son figuras que nosotros admiramos desde pequeños, desde niños, desde que comenzamos este camino por la música. Y entonces, yo por lo menos me siento, he aprendido. Bueno, hoy me quedé escuchando esto aquí y estoy fascinado, de verdad. Estoy muy contento de ver esto. Presentaciones de discos, conferencias magistrales y talleres, así como un coloquio internacional de reflexión en torno al género, matizaron las jornadas del Festival Jazz Plaza 2011. Maylin Alonso, Telesur, La Habana. Miren.